Argentino de Marco Juárez igualó ayer 1 a 1 en su estadio ante Bell, en el cotejo de ida de las semifinales de primera A de la Liga Belvicense de Fútbol. Denis Rodríguez anotó para el local y Facundo Rodríguez fue el goleador del elenco que dirige Oscar Basualdo. Este resultado implica que con solo igualar en el partido de vuelta, Bell será finalista del certamen. Esta noche, desde las 22 en Mettinger, Progreso y Sarmiento animarán la primera semifinal de la otra llave. Recordemos que fue suspendida íntegramente, por razones climáticas, la jornada de primera B que tenía programada los partidos de vuelta de cuartos de final.